...de departamental Punisa, que nos cuenta un poco de todas las situaciones que hemos vivido el fin de semana en lo que la policía ha trabajado. El día sábado, en el sector de Vial de Maza, en el cruce de la ruta 38 y 55, el personal nuestro que se encontraba patrullando por el sector, observa que a través de la chapa patente del vehículo, un Peugeot 208, la cual le llamó la atención porque parecía ser no la verdadera, bueno, intenta ir al control del vehículo, este se da la fuga, bueno, y dentro de la localidad, este vehículo colisiona con varios vehículos, y bueno, contra el frente de un domicilio, llegado al lugar el móvil, ya esta persona se ha vendido de la fuga, se encuentra con que el vehículo que tenía impedido ese secuestro había sido sustraído de Juárez Selma, y se recuperado y ahora puesta a disposición de la justicia para devolverse los dueños virginales. Imagino que hubo una situación peligrosa, no teniendo en cuenta todo lo que sucedió, que podría haber puesto en peligro la vida del tercero. Sí, para ello se hace un operativo especial de tipo C-Rojo, se hace un seguimiento controlado, trabajamos con las cámaras de la localidad también de aquella zona, para lograr, bueno, cortar la salida a estas personas que se daban al cubano. ¿Se pudo encontrar, más allá de que se haya dado a la fuga, se lo pudo encontrar con vostra utilidad, se lo sigue buscando? Estamos analizando distintas cámaras también del lugar, para ver si hay otro vehículo en estas personas que se dieron a la fuga, si participó otro vehículo para hacer la relación, y bueno, continuar con la búsqueda de estas personas que vienen guiando el vehículo. Me imagino que interviene la justicia, ¿no? Sí, totalmente. El vehículo en este momento se encuentra a la disposición de la justicia para hacer distintas pericias, para ver si levantamiento de huella y demás, bueno, y poder identificar a las personas que venían tripulando el vehículo. ¿Se pudo establecer si venían cometiendo algún tipo de hecho delictivo, más allá de que el vehículo ya tenía pedido de secuestro? No lo tengo relacionado hasta el momento en ningún hecho, con lo cual, bueno, se presume que la rápida acción del personal al detectar la chava patente falsa, pudo evitar algún hecho que estaban por cometer. Bien, bueno, no fue lo único, ¿no? Aquí en Villa Carlos Paz también, bueno, hubo otros procedimientos. El mismo día sábado, allá en la ciudad de Carlos Paz, se aprende una persona que intentaba abrir un vehículo, haciéndole o forzándole la puerta, con lo cual el personal que nosotros tenemos de infante, apostado en la céntrica, observa esta actitud, y bueno, luego de constatar el daño en el vehículo, se aprende esta persona que estaba bastante alterada, y se lo pone a disposición de la justicia, ¿sí? Luego, después, tuvimos que individualizar el dueño del vehículo para que también hiciera su denuncia judicial. ¿Esto era de manera manual o con algún dividor de alarmas? No, tenía un elemento contundente con el que intentaba romper el... y abrir la puerta. ¿Se sabe si hubo otro vehículo afectado o en principio fue ese nada más? No, por el momento tenemos este vehículo que estaba forzando, y bueno, se secuestró también el elemento con el que estaba asinturando. ¿Es una persona joven? ¿Saben si tenían antecedentes? ¿O es todo material de investigación? Es un masculino mayor de edad, y el resto estamos esperando las plantas contables para ver si tenía algún otro hecho vinculado a esta persona. Bueno, hubo más hechos también. Sí, para el día domingo se logra también la prevención de una persona que se circulaba en una motocicleta que horas antes había sido sustraída. Esta persona en un rayo delictivo comete otros hechos más, con lo cual se hace un operativo cerrojo dentro de la ciudad, ayudado por las cámaras de la ciudad, distintos móviles cortando la salida de esta persona que viene en motocicleta, que a posterior se logra la prevención de la misma y el secuestro y el recupero de todos los elementos que habían sido sustraídos en momentos antes. Llámese dinero, teléfonos celulares, documentación, bueno, todo eso está vinculado a las víctimas que esta persona le había sustraído en momentos antes. ¿Estos son víctimas en la calle? ¿Fueron arrebatos o ingresos domiciliarios? ¿Se pudo establecer eso? Las personas denunciantes estaban en la vía pública, con lo cual, bueno, con la denuncia de ellos se va a vincular toda esta situación al sumario que origina la detención de esta persona. ¿El detenido desde aquí de Villa Carlos Paz, es de qué edad aproximadamente? Sí, mayor de edad, desde la zona oeste de esta ciudad. Bueno, por último, también, bueno, en el día de hoy hubo recupero de motocicletas que también habían sido sustraídas. Sí, así, en esta, por estas horas, ni bien comenzaba el día, tenemos el recupero de varias motocicletas. En la zona de La Ilía tenemos el recupero de una motocicleta y ahora, en este momento, en el sector de fantasía, tenemos el recupero de otra motocicleta central. ¿No hubo personas detenidas en estos procedimientos? No, en este caso no. Estamos con las pericias de las motocicletas, también para determinar la autoridad de los hechos. Y ahí estaba todo lo que era la parte policial y ahora todavía está suelto, aunque...